¿Cuán optimista eres tú con la evolución? Quiero decir, ¿cuánto nos tenemos que creer que con las nuevas piezas que llevó Aston Martin a Canadá y con la distancia que hubo al final del Gran Premio entre Fernando y Max Verstappen, ¿cuánto nos queremos el salto hacia adelante del equipo del Nano? Pues mira, hay varias cosas a tener en cuenta, varios factores a tener en cuenta. Bueno, el primero es que la carrera de ayer fue una carrera rápida, no hubo muchos parones, por tanto la distancia es real, salvo el safety car, no es una carrera que hayan acabado a esos segundos de Verstappen porque ha habido cuatro safety cars, ¿vale? Por tanto, con eso quiero decir que es representativo, es una muestra representativa de los ritmos de carrera. Lo vimos durante el día, durante la carrera de ayer, que sí, pues cuatro decimitas, tres, dos, por el momento se va un poquito más rápido Fernando, por tanto, creo que por esa parte ha sido interesante y una muestra, como digo, relevante y hay que tener en cuenta, si os acordáis cuando Mercedes cambió, hizo un cambio muy importante en el concepto de coche en Mónaco, efectivamente, y había mucha gente, y todos, pensábamos que es un cambio muy arriesgado y lo normal es que cuando tú cambias algo tan grande, la mejora sea muy poco, pero tú tengas la expectativa de, sobre ese producto nuevo, ir mejorando, ir creciendo, ¿no? Y Mercedes lo que pasó en Mónaco es que el coche no fue a peor y eso ya muestra que efectivamente han dado un salto de calidad importante. En el caso de Aston Martin, aquí en Canadá, ha pasado lo mismo o todavía mejor, y es que han traído un concepto, o sea, el concepto es el mismo, pero un cambio importante, que lo decía Dan Fallows, por más que Pedro, el hombre, esté como bajando el sufrir, pero es que los de su equipo lo suben... Evolución, evolución, de mejoras nada, evolución. Correcto, y esa evolución, en cuanto la han puesto en pista, ha funcionado. Por tanto, yo sí que me creo que es un salto hacia adelante, han avanzado. Red Bull, ¿tenía algo guardado en la carrera? Yo creo que sí. El hecho de esto es porque Checo, como tú bien decías, pues no está en su prime y eso hace que a lo mejor Checo, Max Verstappen, no necesitaría muerte cada vuelta, como sí que lo hicieron en Arabia Saudita y en Baku. Pero es un salto adelante claramente, la temporada todavía es larga, todavía quedan, y yo estoy confiante, que decía aquel, en que cada vez estemos un poquito más cerca de Red Bull. Y luego otra cosa, que ya lo comentábamos hace algunas semanas, pero que a mí me parece muy importante, y es ver cómo disfruta Fernando. O sea, es que ayer, Roldán, cuando dice, es que, tío, quiero ganar la carrera, yo es que casi me da un parraque, o sea, es que me excité, me estuve tocando un poquito, Roldán. Es bonito de ver a Fernando tan contento, ¿no? Y no solamente a Fernando, que por supuesto que es lo que, pues es el nuestro, ¿no? En cuanto al equipo Aston Martin, lo que más nos interesa de Aston Martin seguramente, pues es Fernando y luego Pedro, que también es parte del equipo. Claro. Pero es que no solamente es Fernando el que está contento, también es todo el equipo, ¿no? Y eso es muy bonito de ver y no es fácil, de verdad, chicos. Pues yo os puedo decir que ese buen rollo es muy inusual en un equipo de carreras, y ya no te van a, en la Fórmula 1, donde hay muchos egos, donde hay muchas personalidades con caracteres complicados, porque en general la gente muy buena, con mucho talento, pues en general hay de todo, ¿no? Pero son ambientes muy profesionales y poco personales, y lo que están logrando en Aston Martin es una locura. Y es una de las claves también del éxito que tienen, que han adquirido mucho talento, pero que hay un buen rollo espectacular, ¿no? Y me pasó, me pasó como a ti. Cuando Fernando estaba tan ilusionado que esta carrera la quiero ganar, que el dejármelo a mí, al hombre este, vuelve a hacer el Ifan Cous, dejármelo a mí a Hamilton, y el adelantamiento que le pegó, sin DRS. Sí, sí. Vieja escuela, ahí en la entrada recta, la verdad que fue sin DRS, ¿no? Sí, sí, fue en la relanzada. Estuvo bastante guay, la verdad, muy ilusionante el tema. Lo del ambiente, daos cuenta, cómo está Aston Martin. Yo no sé si ocurre en el resto del mundo, Pablo, Roldán, pero es que Zanahorio, que la gente que sigue la Fórmula 1, sabrá a quién me estoy refiriendo, se ha convertido en una estrella de el buen rollo, el buen ambiente y todo lo que reina en ese box. Es decir, es que... Zanahorios, que son dos. Bueno, sí, pero yo creo que el zanahorio oficial es el primero que conocimos ya desde la primera carrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto casi, Roldán, que es inaudito, que un mecánico, que son importantísimos en un equipo de Fórmula 1, ojo, que se me entienda bien, pero que un mecánico del equipo Aston Martin esté adquiriendo y que incluso el propio Fernando lo fomente y el propio equipo lo fomente el estatus de celebridad, me parece que habla muy bien del buen ambiente que se respira en ese garaje. Es Fernando Alonso en estado puro, chicos, y siempre a lo mejor se pensaba que Fernando era un poco introvertido o una persona así que va con una coraza. No, no, Fernando, yo lo he dicho siempre, Fernando es un tío majo, es divertido, es un cachondo en cuanto a un ambiente normal, es un tío divertido que hace bromas. Y estamos viendo al Fernando en esencia, en lo que es, que está encantado, efectivamente lo fomenta él, el tema del zanahorio. Es un tema que los equipos no suele ser habitual, porque claro, un piloto se tiene que estudiar el manual de qué puede decir, qué no, los ingenieros también, los mecánicos van un poco más por libre, no estamos habituados a que un mecánico sea el prota, sea protagonista, en este caso lo es, y lo es también porque le ves y tiene una cara de buen chico que no puede con ella, además es un gran profesional. Fíjate, hay uno en Red Bull, que es así como muy grande, que tiene como los pelos así, como si fuera, a mí me recuerda un poco a, pues eso, no son rastas, son eso así, y llama la atención, pero es que este chico, el zanahorio, llama la atención por lo majete que es. Sí, sí. ¿No? O sea que como que trae buen rollo, sí, me mola la verdad.